Has logrado con tenura hacerme feliz, más chicos momentos estoy viviendo junto a ti Con los ojos del amor, yo te miro corazón Con los ojos del amor, limpio y puros para vos Con los ojos del amor, yo te miro corazón Con los ojos del amor, limpio y puros para vos Con los ojos del amor, yo te miro corazón No, yo no lo esperaba, hoy me lo dijeron, ya me confirmaron, tu vida se apaga Hoy salgo apresurado, en busca de alivio me llega el consuelo, estoy atormentado Más, hoy que mal me encuentro, por lo mal vivido y por mis errores me siento apelado Si, quiero revivirme, por lo mal que hice, como fue dejarte sola abandonada Perdóname por mi maldad, quiero saber que fue de él, ese hijo que no valore Lo protegí, lo protegí, lo protegí, como un cobarde yo escape Mi cobija en mí sin razón, y sin pensar te abandoné Pobre de mí la vida hoy, viene a cobrarme amargamente el desamor No, yo no lo esperaba Hoy me lo dijeron, hoy me lo dijeron, ya me confirmaron, tu vida se apaga Hoy salgo apresurado, en busca de alivio me llega el consuelo, estoy atormentado Más, hoy que mal me encuentro, por lo mal vivido y por mis errores me siento apelado Si, quiero revivirme, por lo mal que hice, como fue dejarte sola abandonada Perdóname por mi maldad, quiero saber que fue de él, ese hijo que no valore Lo protegí, como un cobarde yo escape Me cobija en mí sin razón, y sin pensar te abandoné Pobre de mí la vida hoy, viene a cobrarme amargamente el desamor Perdóname por mi maldad, quiero saber que fue de él, ese hijo que no valore Ese hijo que no valore, me protegí, como un cobarde yo escape Me cobija en mí sin razón, y sin pensar te abandoné Pobre de mí la vida hoy, viene a cobrarme amargamente el desamor Amargamente el desamor Y este es el nuevo material, mirá No, todo, hay para presentar el compacto para toda la gente El compacto número 45, gracias a Dios Gracias de verdad por estar aquí con nosotros, ¿te quedás, no? Claro, me quedo, me quedo Johnny, feliz cumple, 69 años, el vasco más antiguo del corso grande No vamos a la tanda, ya venimos Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Un poco riendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida, es un infierno Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, no pongo a llorar Todo comenzó, en una reunión Ahí la conocí, y me deslumbró Y ya nunca más, la pude dejar Esta situación, no la para más Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Y voy corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida, es un infierno Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Estoy con una, extraño a la otra Y voy corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirla, temo perderla Pero mi vida, es un infierno Los aplausos para el Quinteto Imperial Coli, ¿cómo andás?